La clásica, y están todos invitados a bailarlo, eh Seguramente lo van a hacer Y esto dice Arriba Cuando te vemos mi amor Siempre paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece, cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que se corren por mis venas Al llegar al corazón Y estoy enamorando de ti Y no te levantes todo mi corazón Porque te amo con la apuntación Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Amor Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido amor Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Amor Porque te amo Porque te amo Amor Amor Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar, para bailar, dale Suena, 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 suena Suenan los monstruos violentos El Apercu, Agustín Luján, Abre González Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas, brindas en mi corazón Porque te amo, amor Porque te amo, amor